Buenas tardes a todos. Vamos a empezar un nuevo curso de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional, después del que tuvimos sobre arte paleolítico. Y este, con el título muy expresivo, ¿qué nos dicen los megalitos sobre quienes los construyeron? Que ya es un adelanto de que no se trata de un ciclo de conferencias descriptivo para contarnos los megalitos que hay en cada territorio, sino que lo que se trata es de mirar más allá de los megalitos, mirar en el territorio para descubrir las nuevas maneras de estudiar y de analizar estos monumentos. Empezaremos con una presentación de la distribución del fenómeno megalítico en Europa, de otras manifestaciones relacionadas, como son los recintos de fosos, sobre todo en varias partes de Europa, pero sobre todo en el sur de la península ibérica, bien estudiados. Y sobre todo yo creo que se trata de descubrir de una manera nueva, una mirada nueva, a cómo las manifestaciones megalíticas encierran conocimientos geológicos, astronómicos, constructivos, relacionados con las explotaciones de minería, la artesanía, la cocina, los tejidos, la pintura, el grabado o la escultura. Y todo ello alrededor de unos monumentos que, en el fondo, no hay que perderlo de vista, están relacionados y conectados con el enterramiento colectivo entre el neolítico y la edad del bronce. La primera conferencia de hoy la van a ofrecer Luc Laporte y Primitiva Bueno. La segunda será sobre los recintos de fosos prehistóricos, a cargo de Antonio Carlos Valera, de la Universidad de Algarve. La tercera, megalitos en la era digital, cuestiones emergentes en la investigación de los paisajes prehistóricos ibéricos, a cargo del profesor Enrique Cerrillo, de la Universidad Complutense. La cuarta, lo que va a la tumba, se queda ahí. El análisis de los ajuares megalíticos, como fuente de información de los rituales funerarios, a cargo de Miriam Cubas y de Francisco Martínez Sevilla, profesores e investigadores en la Universidad de Alcalá de Henares. Y la última la cerrará también Mimi Bueno y Ruth Maicas, con una conferencia titulada «De lo grande a lo pequeño, cómo estudiar las representaciones simbólicas en los contextos megalíticos». Mimi Bueno es catedrática de prehistoria y coordinadora del área de prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha trabajado en bastantes campos, pero desde luego es una especialista de primer orden en el tema de las expresiones materiales y simbólicas del megalitismo. Ha trabajado con experiencia de campo en el estudio de megalitos, en la península ibérica, en Francia, en Inglaterra y Alemania. Y junto con el equipo del área de prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, ha descubierto el rico inventario de megalitos de la Extremadura española, así como el megalitismo de la meseta sur, incluyendo la inédita presencia de necrópolis de hipogeos que, a partir de su identificación en Toledo, se han reconocido, por ejemplo, también en la Comunidad de Madrid. Ha desarrollado muy interesantes protocolos para el estudio y la detección de las pinturas en las decoraciones funerarias, dando a conocer su presencia en emblemáticos yacimientos peninsulares, más allá de las primeras detenciones en el noroeste, casos como Soto, Montelirio o Alberite, y del resto del área atlántica, Vandener, Nesobrogar, Bari y hipogeos de la región francesa del Marne. Aportando, además, dataciones de carbono 14 a partir de la datación de los propios pigmentos, los restos orgánicos de pigmentos de los monumentos. En la actualidad, colabora en el estudio de las estelas de Petit Chasset en Suiza, en la documentación del yacimiento megalítico de la Janera en Huelva, y, además, dirige un proyecto de investigación sobre las figuritas humanas portátiles del megalitismo ibérico, que incluye exposiciones como la que se puede visitar ahora y, si alguien tiene la oportunidad, es una exposición magnífica en el Museo de Huelva. Por su parte, Luc Laporte es director de investigación en la unidad 65-66 del Chen RS, en Rennes, en Francia. Ha realizado numerosísimos trabajos de campo que han actualizado el conocimiento de uno de los más importantes territorios megalíticos del mundo, que es, sin duda alguna, la Bretaña francesa. Su interés por ofrecer una imagen integradora de los megalitos le ha convertido en una referencia absolutamente internacional. Ha liderado la reunión sobre megalitismo de Unión, distintos encuentros del Megalitis Research Group y, recientemente, la reunión Megalitis d'Arremont. Su lectura de las arquitecturas megalíticas ha contribuido a unas interpretaciones más dinámicas, renovando y cambiando las ideas, a veces demasiado inmovilistas, sobre estos monumentos megalíticos. Y su experiencia en megalitos de otras áreas del mundo, como, por ejemplo, en el continente africano, ha ampliado las metodologías y las lecturas de los sitios en los que ha intervenido, desarrollando un importante trabajo sobre, por ejemplo, sus construcciones en barro. No me cabe la menor duda de que, desde luego, no podíamos tener mejores iniciadores del curso para presentar el fenómeno del megalitismo que a Luc Laporte y a Mimi. Bueno, para abrir por lo menos una ventana inicial que seguirá en las próximas conferencias, a los que animo a todo el mundo que no se las pierda. Adelante. Buen día. Primeramente, quiero excusarme por mi castellano, por lo peor o por lo mejor, no sé, vamos a ver. Voy a intentar, de todas maneras, de hacer la conferencia en castellano. Segundamente, quisiera agradecer a los amigos del Museo Nacional para invitarnos, para invitarnos a esta conferencia. Bueno, vamos a hablar de megalitismo de Europa y en dos presentaciones. La primera, vamos a viajar dentro de una doble vía. Una vía sea la historiografía del estudio de los megalitos y es por la otra vía. Vamos a ver un poco de toda la diversidad de esos monumentos en Europa e incluso con los estudios más actuales. La imagen que todos tenemos de esos monumentos es un poco como un palimpsesto. Y vamos a ver algunas de las preguntas que surgen en cada época de la historia de investigaciones sobre los megalitos, etapa por etapa, siglo por siglo, como sus prolongaciones a nuestra manera de abordar estos monumentos y las poblaciones que los han construido, enfrentando a los últimos desarrollos de la investigación sobre el tema. Unos de los primeros estudios arqueológicos de megalitos, se dicen que empezan a medio del siglo XVII, con los primeros planos medidos de Avery, realizados por Jean Ouvré, pedido por el rey de Inglaterra, hubo excavaciones que se hicieron a Cochrel, en Normandie, e incluso también algunos meses de existencia en Irlandia. Esta época, y eso me parece importante de decirlo, es también la época en que el etnólogo Filipe Escolá, ve la emergencia de lo que se llama una ontología naturalista, a las fuentes de las iniciativas científicas y por oposición a muchas otras concepciones del mundo. A veces, todavía hay gente hoy en otras partes del mundo. Y a este momento, se hace más que todo comparaciones. Un ejemplo, cuando un sacerdote agustino llega en la costa de Perú, en medio del siglo XVI, se ve a piedras grandes que parecían a vequiles o menieres que tenía en la península ibérica. Y lo recorda como tal. Este sector es un sector a donde, hacia hoy, paisanos tienen otra concepción de lo que es vivo y muerto, de lo que es inerto y lo que se mueve. Y hay piedras que se mueven. Y se necesitó algo como más, en algunos siglos, para que este año mismo se demostró que algunas de estas piedras levantadas se dataron del tercero milenio antes de no extraer. Otro ejemplo, muy rápidamente. En el Japón, en 2022, el anuncio de la fractura de una grande piedra, un lugar especial, se compartió cientos de miles de veces en las redes sociales, ya que se creía que hacía liberado la mente de un zorro de nueve colas, maléfico, y previamente encerado dentro de esta piedra. Y, de verdad, el Japón tiene megalitos que se introducen en el momento mismo a donde parece que empezó lo que es un poco semejante a una religión animista que aún está en Japón, que es el Shinto. Otro ejemplo, William Goulom. ¿Qué pasa? ¿Está mejor así? Bueno, lo siento mucho. William Goulom, cuando se empezó sus trabajos arqueológicos sobre migalitos, los empezó no en Europa, pero en Japón. Y fue uno de los primeros, el primero, que hizo excavaciones en New Stonehenge, en Inglaterra. Y eso para recordar todo este background, estas ideas, que más profundas están dentro de la historia de las miglaciones, más profundas están dentro de nuestras mentes, y más difícil es ponerlas de lado, aunque sabemos que muchas veces las bases están falsas ahora. Si andemos al siglo XVIII, perdón, yo voy a pedir cada cuarto de hora que me corta, así sé exactamente cuándo tiempo tengo. Cada cuarto de hora me dice. Gracias. Si andamos así al siglo XVIII, es el siglo de los anticuarios de la Septuania, pero más que todo es el siglo donde se pega atención a las ruinas. Ruinas romanas, pero también ruinas migalíticas, es decir, estas grandes piedras que vemos de cada parte en nuestro periodo hacia hoy. Pero los monumentos migalíticos, de verdad, no están solamente grandes piedras. La construcción integra madera para convertir en transacciones internas o para la superestructura misma. O también, y eso se da cuenta desde pocos años, el barro, construcciones de barro, de diversas formas. Ahora, vamos, actualmente, desde la observación de ruinas, lo que llamemos dolmenes o menires, hacía el estudio de monumentos, de sus usos, de sus constructores y de las sociedades. Vamos a tomar un ejemplo que es una necrópolis en el West de Francia, donde se puede ahora hacer muchos estudios, incluso del monumento mismo y de los arregladores. Para dar una idea, el agarre al suelo de los espacios sepulcrales migalíticos son de diez metros cuadrados. El monumento mismo edificado es de tres mil metros cuadrados. Pero, de verdad, ahora entendemos que se hizo más trabajos relativos a la conformación del paisaje sobre más de una hectárea y media. El edificio, por eso, representa menos del veinticinco del total. Pero, desde este punto de vista, su altura aparente se incrementa en tercio. Eso es algo que descubrimos hace poco. Es decir que ahí tenemos monumentos que tienen, casi desde el empezo, un poco de todo lo que después vamos a ver en arquitectura más elaborada. Incluso las distorsiones ópticas que conocemos en el Partenó, de modo más elaborado. Pero ya ahí se incluyen dentro del proyecto arquitectónico. Vamos a hacer ciclos así. Volvemos ahora a la historiografía. Y andemos hacia los fines del siglo XVIII. Y quiero pedirle una preguntita. ¿Por qué las expediciones de Bonaparte, de la Revolución Francesa en Egipto, con todos los científicos, se descubrió las raíces de las civilizaciones de una parte? ¿Y por qué? Cuando se descubrió gigantescos de piedra en la isla de Pascua, tan aislada, con indígenas poco vestidos, aún hoy en la literatura se presenta como megalitos. Al decir la verdad, tenemos un poco que tener en nuestra mente que el carácter grueso de las piedras se lo proyectó por la gente, gente primitiva, por el pasado como por el presente. Porque de verdad, de los dos lados, en Egipto y en la isla de Pascua, están estatuas monolíticas. ¿La isla? ¡Ja, ja, ja! He tenido miedo. Pues, así vemos que estas construcciones megalíticas se entenderon como un paso desde la prehistoria hacia la civilización. Como una fotografía instantánea de capacidad de un grupo humano para coordonar sus esfuerzos en una tarea que no es indispensable para su pervivencia biológica. Y así una manera de entender un poco más la estructura social. Lo que ahora, aún ahora, tiene dos escuelas. Unos que los ven más sociedades igualitarias y otros como faraones de occidente. Y recién, descubrimiento muy reciente, hace dos o tres años, por el ADN de la existencia de casos de incesto en Newgrange, ha aportado elementos dentro de uno o del otro. Aquí tienen una clasificación, entre otras, de sociedades, donde se ven sociedades que se dicen megalíticas, con algo de riqueza de un lado, con algo de ontología del otro. Hay que tener en mente que, hacia el medio del siglo XIX, cuando en 1840 se descubrió Gavrinis como, venga, aquí en la península. No se conocían las pinturas prehistóricas, las cuevas de Altamiera, Velasco. Y ha tenido un papel muy importante en la idea que este hombre primitivo podía haber hecho arte y los progresos primitivos. Pero de verdad, cuando se ve a los miguelitos, los miguelitos sí conocemos. Algunos están muy bien trabajados, con las representaciones sobre todo. Y otras piedras están gruesas, pero no están gruesas. Se guardó la singularidad de cada piedra, cual es bastante diferente. ¿He pasado unos minutos? Es que está bien. Si andamos un poco más en la historiografía, en la segunda mitad del siglo XIX, se empieza a conocer un poco más las mapas de distribución de los miguelitos en Europa, y se definen sectores de difusión, con la idea que empieza de un lado y que se va al otro. Es el difusionismo, esta idea de civilización megalítica, que se va de un lado al otro. Para burlar, puedo ver, por ejemplo, en este mapa que se empezó en Norteáfrica para llegar a Suecia, aunque otros a la misma época que lo ven del otro lado, incluso para justificar la colonización francesa. Bueno, ahora tenemos mapas más precisos, empezamos, pero no tanto. Aún se queda vacuno. Y he podido, he podido algunos, aún menos un ejemplo, que es la de las guerrillas cubiertas del norte de Europa, que no están dentro de estos mapas porque están de la edad del bronce, pero están megalíticas. Y, de verdad, con los trabajos de Bettina Schultz-Porson, hace cinco años, se volvió a cierto difusionismo con la idea de difusión marítima a tres veces, lo que se ve por el color rojo, verde o amarillo de la tata carbónica. Eso incluyó, hacía los años, no se habla de un centenario, se habla de menos de 50 años. Por ejemplo, en la península se escribió de que los tolos venían, estaban, fueron construidas por colonizadores, que venían del oriente, comparando esos a las tumbas de Misenia. Y que los dolbenes no podían ser no más que copias malas de indígenas. Por toda esa razón, se necesitó durante esos años dos tipos de estudios. Estudios regionales, que se necesitara mucho, para ver exactamente quién fueron esta gente, que hizo como tipo de cultura material, y biografía de monumentos propios. Para ver cada uno cómo se usó, tras todo el tiempo. Y aquí tenemos una grabadora de Menga, que sirvó de habitación. Nacía el 17 siglo. Al mismo tiempo, a fines del siglo XIX, se empieza a utilizar palabras que hoy conocemos aún. Por ejemplo, el trabajo de Monterius, que en el norte de Europa ha definido lo que es un dolmen. El término dolmen se usó antes, pero él hizo una definición precisa de los dolmenes, de las tumbas de corredores, de las carreras cubiertas. Y eso se difuso en toda Europa. Funcionó bastante bien y se utiliza esa clasificación hacia hoy en el norte de Europa. ¿Por qué? Bueno, porque es un fenómeno bastante corto y se ven las figuras que tenemos ahí, donde se ve que las dataciones radiocarbonicas del uso, de la construcción, etc. están dentro de menos de 100 años, por cada tipo. Por eso funciona bien. Que sea dolmenes, que normalmente necesitan no más de cinco pilares o sin corredor, o que sean tumbas de corredor de otro lado. Pero eso no funciona en cada parte de Europa, donde hay una diversidad con algunos ejemplos. Además, la materia prima es totalmente diferente. En el norte de Europa son bloques eráticos que se han transportado por localizaciones, lo que adondean otras partes de Europa a Cantera. Incluso la idea que así se limpió el paisaje para poder poner en cultura el norte de Europa. Lo que no es la misma cosa en otras partes. Adonde vemos una variedad increíble. desde Cauquil, en Irlandia, donde se monumentalizó la parte antes de la cámara misma, la compartimentación de la cámara con Milo, etc., hacia Malta. Y los cipojeos de Granada, en la península, o de Arles, en Francia, con el Lépido Golón, que es particularmente extraordinario. También, al fin de siglo, se empezó a hablar de orientación astronómica. Y aquí tienen, por ejemplo, el ejemplo de Maishu, en la isla de Ork, en Escocia. Donde se ven los primeros trabajos para ver la orientación, con otra orientación para el cielo, pero también para otros monumentos. Y se ve que, incluso dentro de la cámara de Maishu, los pilares son muy semejantes a los de Stenis. A donde se excavó las canteras por Colimerichal hace algunos años. Así se incluye ahora el papel de los paisajes terrestres de los territorios, de la manera que me comparte, que marca todo este territorio. No solamente terrestres, pero también celestes, con luz y sombras. Un ejemplo podría ser Newgrange, en Irlandia. A donde una pequeña ventalla, arriba del corredor, permite al sol, en periodos episodicos en el año, a la luz de llegar hacia el fondo de la cámara. Y también, el muro exterior, que se derrumbó, fue reconstruido por el excavador como un cielo estrella. Otro ejemplo, podría estar Menga, donde desde el fondo de la cámara se ve una montaña que es muy semejante hoy a la cara de una persona. Pero de verdad. Y la idea, más que todo, estaba que estos primeros agricultores que hicieron estos monumentos, tenían que tener un calendario primitivo, todo primitivo. Un calendario primitivo para saber cuándo van a ser las diferentes épocas del año, los trabajos del campo. He tenido un ejemplo, el de los hermanos Tom, en los años 70, a donde, que fue contestado por los alineamientos de Karnak con la Luna y todo eso, que fue contestado porque los arqueólogos decían, sí, pero bueno, no es el dispositivo inicial. No es así que estaba. Se han trabajado sobre datos incompletos. Y este debate se sigue hacia ahora. También, y ahora empezamos la primera mitad del siglo XX, muchas veces se han presentado a los migalitos como un mundo petrificado. A la derecha, arriba, tienen la foto de un meñir, un verdadero meñir. Para mí, eso es un meñir. No es un meñir que ven en el campo, donde es solamente una piedra, pero es un meñir de Etiopía que está vivo por las poblaciones que lo hicieron. Con colores, con elementos naturales, a veces con plantas que se crecen y con toda una vía alrededor. De verdad, muchas veces están en una sucesión de proyectos arquitectónicos y las excavaciones a veces permiten de entender cómo se hicieron con rampas. Y así tienen una instrucción en George Hogue, en Lowland, en Dinamarca. O incluso piedras blancas que permitían de marcar al suelo el plano antes de construir el monumento mismo, como Roger Jusson lo ha visto en Pet Fontaine, o más elaborado en Crisex. De Nunca Manet, nunca la arquitectura ha evolucionado. Lo vemos mucho en la literatura. El corredor se alarga, no se alarga de nada. No es un mamífero marino con las patas que se vuelven a nadar. No, es la mente de la gente, el proyecto de arquitectura que se transforma. Y sabemos que la transformación dentro de la mente humana no es linearia, es un poco caótica. Eso lo vemos, se ha identificado desde los años 1930. Por ejemplo, en Inglaterra se publicó únicamente 35 años después, pero se excavó en los años 30, por ejemplo, en Wayland Smitty, en Inglaterra, donde las excavaciones han permitido entender que había dos monumentos, uno sobre otro, totalmente diferente. Y eso lo encontramos en todas partes. Desde Irlandia, con el ejemplo de Knoeuf. En West de Francia, con el ejemplo de Pruinay, donde vemos diferentes monumentos que se construyeron en el mismo lugar, con personas que tienen material, práctica funeraria, diferentes. Se puede ver también en la península, con los trabajos que se hicieron en Don Bate, o los que se hicieron en Pozuelo por un cierto Linares Catala, que quizás está con nosotros hoy. O en Dinamarca o como en Escocia. Un ejemplo que marcó es lo de Gavrinis, donde se encontró una estela grabada en la cobertura de Gavrinis, que se puede pegar con otra dala de un otro monumento en los mayaquer, que está del otro lado de un río bastante difícil de atravesar. Se ha transportado las dalas de un daló y se utilizó en ambos monumentos. Son grabaduras que pegan. Otra cosa que tenemos que guardar en la mente. Es decir que hace menos de... No, no se escapó eso ahora. Hace menos de sesenta años, se atribuye al periodo del Neolítico en Europa una duración del orden no más de un milenio. A veces, apenas un poco más de un medio siglo. En este caso, se entiende muy bien que Neolítico, primero de los agricultores, está sinónimo de Miguelito. Sí, un periodo muy corto. Pero las primeras dataciones de radiocarbur revelan primeramente, en los años sesenta, que los Miguelitas de la fecha de Atlántica de Europa pasan más antiguos de al menos de dos milenios, de las primeras pirámides egipta. Bueno, no es posible hacer venirlo todo del oriente. No funciona más. Pero también, después de los años ochenta, el método se ha perfeccionado, provocando una dilatación en milenario de este periodo en Europa dura. Y hasta finales del siglo XX, necesito ajustamientos progresivos por los arqueolodos. para atribuir la construcción de cada megalito a cada periodo diferente. Además, tenemos que decir que los megalitos no están en mejor materia para dataciones radiocarbónicas. Es materia inerta, la piedra. Las dataciones por el radiocarbón se necesitan de materia orgánica. Hay algunos exceptos. Ahí tienen Maglumont-Houge, en Neulon, en Danamarca, adonde hay trozos de cortezas entre cada asiento. Es una maravilla eso, porque podemos tratar exactamente la época de la construcción. Y se conservó. También tenemos que distinguir la época de la construcción, que es bastante difícil de definir. Y la época de los usos, porque se puede sacarlo todo de dentro y usar de nuevo. Y ahí tienen algunos desarrollos muy recientes sobre Francia, donde se ve, por ejemplo, la antigüedad del hueste de Francia, por los monumentos del sur de Francia, que hay muy pocos, que se fueron aquí los pocos, a donde conocemos precisamente la construcción, que no están tantos. y, a decir la verdad, en la penúltipla, aún están casi similares, sino a veces pocos. y los usos, a donde, y los usos, que se ven que aquí también, están muy cortos, por un tipo de monumento. A veces, 100 años, 200, 300 años, y también con el ADN, ahora, podemos ver que se enteró lineajes familiares adentro de una cámara. Y todo se pasa como si esto estaba un poco, en cistas clánicas, a donde, cuando se paró un poco el lineaje, la gente no, no ha ponido sus muertos dentro de Megalit, dentro de la cámara funeraria. Poco y poco. Y, después de un tiempo, se pará, y se construye otra cosa. Megalitica, un monumento Megalitico, pero otro, otro tipo, otra organización de las cosas. Por las galerías cubiertas, podemos tomar el ejemplo, que sirve a datar también, de todo el material, que se encuentra adentro, vinculado a los muertos, y a veces también, de forma colectiva. O incluso para ritos conmemorativos, como eso ocurre en Holendia. Y eso, a veces, viene con la monumentalización de las fechadas, como, más tarde, en Peso de la Edad de Bronce, en Arcequena, en Sardegna, en Sardegna, que me salía del gigante. Permiso. Fantástico, te lo soy exactamente. Genial. Por todo eso, dentro de la secundaria mitad del siglo XX, había que ordenarlo todo. Y se empezó a pedirse cómo se inició, cuando se inició. Y, ya la verdad, y aún hoy, los especialistas se pelean, para saber, no es el mío, no es el tuyo, etcétera. Inicios. Quizás, no todos hablan, hablemos, hablan, colegas, hablemos yo, de la misma cosa. Porque tenemos que tomar en cuenta, diferentes casos. Durante el quinto milenio, vemos aparecer, diferentes casos. Casas monumentalizadas, primeramente. Que, a veces, no contienen ningún, nada, de sepulcral. Lo que se ve, por ejemplo, aquí, en Florizuró, Montfrentia. Con casas que son, a la imagen de las casas de las primeras agriculturas danubienses, de Europa Central. Vemos también, recuperación, o edificación, semejantes a entidades naturales, como afloramientos, piedras, levantadas y desplazadas. Otra idea que es importante, que está acá, desde bastante tiempo, es el cementerio. que tenemos cementerios mesolíticos. Pero es la de un espacio reservado. Y enteramientos en cista, es decir, algo como lo que se puede hacer de madera o de piedra, para poner el cuerpo. Y también, cuevas artificiales. Es decir, que los muertos, ahora, están en el mismo nivel, tienen su casa en el mismo nivel. ¿A dónde andan los vivos? ¿Cuál es, quizás, algo, lo más, nuevo? Por las piedras levantadas, aún, para decir la verdad, tenemos discusiones. Lo que es cierto, es que en el hueste de Francia, se levantan piedras, para hacer alimentos, desde 4.800, 4.700 años, antes del primer presente, con el grupo de CERN. Hay discusiones más sobre el Portugal, a dónde se podría estar más antiguo, con fechas más antiguas. También, hay discusiones en el hueste de Francia, incluso para, con descubrimiento del año pasado, con piedras levantadas, que podrían ser mesodíticas. Eso, es un debate entre nosotros. De un lado, la cosa, es piedra levantada. Otra cosa, es de aportar, escenificar, la inhumación de una persona, con, un montón de piedras. A veces, una piedra enorme, pero a veces, también. Y desde el mesodítico medio, pequeñas piedras, pero un montón. Como si uno no quiere que volvés. Estás debajo de la tierra, y no te levantas, por favor, te quedas. Y eso se, se encontra, otra, también, en el hueste de, o sea, en París, de París, otras así, 4.700, 4.500. Aquí tenemos, un poco de resumen, de lo que, con los primeros monumentos, 4.700, de tipo así, de tipo así. Y, los primeros megalití monumentos, que tenemos en Britania, quizás en Galicia, hay debates sobre las fechas, más 4.200, más 3.800, 3.500, centros, que puede, el ataque, y del otro lado, en la costa mediterránea, tenemos otro tipo, otro tipo de, de sepulturas, dentro de cistas, que ya existían en Suiza, por ejemplo, en el periodo anterior, con, una significación de piedra, o, incluso, lo que hay, en el sur de la, de Italia, pero, también, dentro de la península, muros de piedra, y, de barro, dentro de una pieza circular. Muchas veces, se quisiera ordenarlo todo, de manera, linear, con una, una evolución, unilinear, pero parece que todo se cruza, de todo lado, por una primera parte. Voy a, encontrar, vamos a hablar de, de dos tipos de, de dolmenos, que ocurren, en el periodo anterior, tres mil, setecientos, tres mil, seiscientos, que tienen, en común, de tener una grande piedra, que es la única parte, que esta, guarda su singularidad. Algunas, en el sur de Francia, otras, por todo el mundo, en el mar de Irlandia, y en Inglaterra. Tenemos, los mismos, los vestigios, con una plataforma, de piedra seca, que se, y vamos a ver, que se interpretó, de manera, de manera, totalmente diferente. Por los unos, se interpreta, la plataforma, como, el derrumbe, de un monumento, y cuando no hay, bastante piedra, se encontra, incluso, se demuestra, con micromorofía, muros de barro, y, se enfase, en la existencia, de un menier, antes de la construcción, esto está, a la, izquierda, con un menier. del otro lado, y, tiene, interpretaciones, muy, está muy, reciente, hace, se publicó, hace algunos años, son, casi lo mismo, en Inglaterra, donde hay plataformas, pero, se interpretó, como plataforma, no más, no construcción, ni evasión, de evasión, se dijo, que como había, una fosa al pie, la idea, estaba, de levantar, a la, a la piedra, para hacer más, lo que sería, algo como un templo, y, que, la utilización funeraria, fue, secundaria. Bueno, se puede, debatir, pero es para mostrar, con los mismos vestigios, de qué manera, los arqueólogos, se van a interpretar, las cosas, de manera diferente. Tenemos un poco, lo mismo, con las cámaras alargadas, que, están, a veces, muy semejante, en el hueso de Francia, en el norte de Europa, pero que tienen, cronologías, que tienen nada que ver, con la tradición, pero también, no tenemos, tantos elementos, para adaptarlas. De la misma manera, tomando, todos los elementos, en la mente, se podría poner, el dolmen de Soto, como un poco, una galería, de antepasados, donde hay, como lo demostró, muy bien, el equipo de Mimi, como, con, piedras, singulares, cada uno. Y, el dolmen de Menga, que es más, una demostración, de ingeniería, podemos hacerlo, más fuerte, que nosotros, algo, pesoso. Un espíritu, muy diferente, en estos casos. Vamos a, y, está, y me queda, nada. Me queda, 10, fantástico. Eh, no, es únicamente, para respetar, a cada uno. Bueno, por el primer cuarto, del siglo XXI, voy, ahora, vamos a ver ahora, algunos elementos, realmente, totalmente, nuevos. Por ejemplo, para registrar, las excavaciones, para registrar, a, a lo que, lo que vemos, no había, tanto, cambiado, con, con los topógrafos, del siglo XIX. Y, ahora, con, la fotografía, con el escáner, con todo eso, podemos, registrar, cosas, de manera, totalmente diferente. Incluso, entender, que, elementos, técnicos, que no se, descubría, antes, estaban, escondidos, dentro, de la masa, tubular, y, podemos, ver, rampas, ver, a, a, cosas, construccional, que no se veía antes, porque, claro, cuando se excava, se destruye, y nos, con, masas, tan grandes, no se podía excavar, al mismo tiempo, ahora, que podemos, reconstruir cosas, etapas, por etapas, lo podemos ver, de nuevo. Y, así, es un ejemplo, cómo se, se trata, eso, también, arqueología, de, 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 la celebración, también, se aprovecha, se, ameyora, no sé, quizás, eh, elementos, por la proveniencia, de los objetos, eso, eso, de las hachas, que, el equipo de Petrocain, ha demostrado, en, en, en Europa, que, viene, de la Salta, y que, conocieron, una difusión, muy larga, y, también, por la funcionalidad, se, 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 por la funcionalidad, y, aquí, tenemos, diferentes usos, de la brea de Abdul, desde, la manera, de pegar, las puntas de, de Silek, en las armas, o, para hacer humo, dentro, de algunos vasos, encuentran, dentro, del área, secundar, de megalitos. Otras cosas, que, ahora, podemos, saber, otro ejemplo, es, en, en Suecia, donde, hay, una pequeña, enclave, calcarea, y, en, un contexto geológico, totalmente diferente. y, así, cuando, las vacas, se comen la hierba, cuando, el hombre, come la vaca, el tronción, y otros isótopos, que están dentro del tefeno, se pasan en los huesos. Y, así, se puede ver, que, el ganado, se ha movido, muy largamente, alrededor, de, este sector, a donde, se encontró, dentro del megalito. Aunque, los seres humanos, un poco, algunos, pero, no tontos. Y, los cerdos, no. Se quedaron, aquí. Así, podemos ver, no solamente, los cerdos, y, así, podemos ver, no solamente, los objetos, que viajan, pero, también, cómo los hombres, viajan, a veces, también, no por los megalitos, pero, por el megalito, son las mujeres, que viajan, por el megalito, y, y, tener una idea, de la sociedad, y, del matrimonio. Y, eso, es muy, evidente, cuando se, esos, son los resultados, que se, confortan, desde cinco años, sobre el ADN fósil. Eso, es un ejemplo, entre otros, que se, algunos, no están ya, publicados, pero, todo va, en la misma dirección, es decir, una sociedad, patrilocal, muy fuerte, con, lineajes, que, y, los monumentos, parecen, que se han dedicado, a, una línea, patrilineare, pero, las cámaras, muchas veces, están dedicadas, a un linaje, femenino. Y, eso, se ve muy bien, aquí, en Asalton North, a donde, vemos, el abuelo, o, el grande abuelo, negro, que, ha tenido hijos, con varias mujeres, mujeres, que han tenido hijos, con otros, también. Y, la mujer, roja, y verde, su descendencia, está dentro de una cámara. Y, la mujer, azul, y, amarillo, su descendencia, está dentro de otra. Pero, todos, vienen, de, de un matrimonio, con, un ancestro, masculino. Y, eso, no, es muy nuevo, para nosotros, no podemos conocer, todo eso. También, podemos empezar a entender, y, me voy a parar con eso, un poco más de, de, de lo que se pasó, entre poblaciones, de, cazadores, recolectadores, y, los, los primeros, agricultores, que venían del oriente. Y, se ve, también, que están, poblaciones, muy diferentes, dentro del ser humano, como hoy, en el globo. pero, una humanidad, diferente, de la de hoy. Incluso, por los, cazadores, recolectadores, con personas, que tienen, que están, un poco morena, ojos azules, cosas así. Bueno, todo eso, son, es un poco de, lo que podemos, entender, hoy, del estudio, de esos miguelitos. y, me paró. Porque lo veo, pero se me escapa. No quiere que abra, la presentación. Que yo comprendo, que mi nombre hace mucho, a la vez. Bueno, Luke, ha hecho, un esfuerzo, verdaderamente notable, por hablar, en español, y por intentar, desgranar, cómo ha sido, la evolución, de qué veíamos, como, megalitos, y cómo, los miramos, hoy, desde construcciones, más o menos, aisladas, que se relacionaban, con esto, o con aquello, hasta, una visión, que por un lado, es bastante, más compleja, y por otro lado, deja muchas ventanas, abiertas, a resolver. Creo que, la primera cuestión, que sale a la mente, es, que no, el hecho, de tener, unos contenedores, parecidos, suponen, que, estos monumentos, se hayan utilizado, del mismo modo, a lo largo de tiempos, muy largos, en muchos lugares, diferentes del globo. Él ha puesto, algunos ejemplos, y si, bueno, echan un vistazo, al libro, a los libros, que acaba de editar, sobre los megalitos, en el mundo, nos dice mucho, a ese respecto. Esta idea, que tenemos, imbuida, por nuestra propia cultura, de que todo lo que se parece, es lo mismo. Aquí, en lo que a nosotros, nos compete, ahora, vamos a trabajar, en el ámbito, del megalitismo europeo, que es un ámbito, que no deberíamos de olvidar, que está, dentro, de secuencias culturales, bastante más largas, que también son, bastante compartidas, como, el propio neolítico, mesolítico, el palítico, si vamos hacia atrás. En el caso, que nos ocupa, lo que sí queda claro, desde aquellas propuestas, de Renfrew, es que, los monumentos megalíticos, ocupan lugares, muy determinados, en el paisaje, y nos permiten, reconocer, lo que podríamos llamar, una política territorial, de los grupos, que construían, estos monumentos, en Europa, genéricamente, en el neolítico, hoy sabemos, que también, a lo largo del calcolítico, y posiblemente, un poco más allá, que es algo, que no vamos a discutir, pero sí hay, una horquilla, preferente, donde estas construcciones, se realizan, con gran intensidad, con gran intensidad, quiere decir, que hay muchas, con lo cual, nos tenemos que hacer, muchas preguntas, sobre cuántos vivos, hacían falta, para construirlas, y cuántos muertos, para llenarlas, que esa parte, también hay que preguntársela. Fijar esa horquilla, más intensa, entre el 4000, y el 2200, bueno, tiene, se podría aceptar, podríamos discutir, algunas cuestiones, pero lo que, hoy día, estamos viendo, sería razonable, que, que nos planteáramos, alguna cuestión, de ese tipo. Curiosamente, en casi todos, los mapas, que ha puesto, Lula Po, la península ibérica, está vacía, es una cosa asombrosa, que si tú, te coges un mapa, también está vacío, es decir, hay, un gran desconocimiento, de las publicaciones, peninsulares, porque, bueno, se ha publicado muchísimo, en español y en portugués, lógico, que son las lenguas, habituales, y no ha habido mucho, acercamiento, a este tipo de, de cuestiones, desde fuera. Pero, la primera cosa, que destaca, cuando, cuando trabajamos, o cuando miramos, el megalitismo, europeo, es que esa idea, de megalitismo, costero, no se corresponde, con la distribución, de los monumentos, en el sur de Europa, a saber, en Francia, y en la península ibérica. Al contrario, Francia, y la península ibérica, tienen una masa compacta, de megalitos, que tiene, una grandísima parte de ellos, en el interior. En un trabajo, que hicimos hace, unos años, Luke y yo, que nos proponíamos, un poco, bueno, valorar, la realidad, de ese megalitismo, costero, que se ha venido explicando, como una difusión marítima, cuando, en la actualidad, las cronologías, más antiguas, pues las tenemos, precisamente, en el interior. Quizá, porque es, lo que se ha trabajado, más recientemente, y por tanto, los equipos de investigación, que han trabajado en eso, han ido, más, a buscar datos concretos, sobre cronologías, etcétera, pero que nos hace pensar, bastante, sobre esos mapas, como por ejemplo, el de Sudpauson, que ponía Luke, donde, la península ibérica, quedaba solamente, las fechas de la costa, no se mencionaba, para nada, el interior. Y, en el contexto, peninsular, la cuestión, en los últimos años, ha cambiado muchísimo, territorialmente hablando. El hecho de que tengamos, abundantes megalitos, en la meseta norte, y en la meseta sur, ha llenado todo un interior, que hoy día, ofrece, algunos datos, que ayudan, a pensar, por un lado, sobre nuestra, un megalitismo ibérico, con una singularidad específica, sobre la realidad, del megalitismo ibérico, y las conexiones atlánticas, y sobre la realidad, que es la que, se ha venido imponiendo, y de nuevo, se retoma, de que el megalitismo ibérico, es como muchos otros, megalitismos europeos, una dependencia, del ámbito, sobre todo, bretón, del ámbito atlántico, pero específicamente, del foco bretón. Y, bueno, pues en este curso, a nosotros, nos parecía interesante, mostrar algunos elementos, para pensar, qué fortalezas, tiene el megalitismo ibérico, en la actualidad, qué elementos, de conocimiento, tenemos en toda Europa, para reflexionar, de otra manera, sobre esas construcciones, y pensar, que realmente, estamos, en un panorama, muy diferente. Para empezar, Luc ha hablado de ello, sobre la idea, la antigua idea, de una evolución arquitectónica. La idea de una evolución arquitectónica, marcó la historiografía europea, durante muchísimos años, como bien explicaba Luc, ya no podemos hablar, de evoluciones arquitectónicas, tenemos que hablar, de proyectos arquitectónicos, no porque la palabra proyecto, sea más bonita, sino porque significa, que los monumentos megalíticos, no son construcciones estáticas, son construcciones, que se han deconstruido, muchas veces se han vuelto a reconstruir, y se han ido adaptando, a las distintas, perspectivas o funcionalidades, que cada uno de los grupos, tuvo en un determinado momento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la genérica idea, de que de los sepulcros pequeños, se llegaba a los sepulcros mayores, no funciona. Porque de hecho, estamos viendo, como hay sepulcros pequeños y grandes, a la par. Pero si hay algunas ideas, que parece que pueden funcionar, en lo que hoy conocemos, de la península ibérica, que es la hipótesis, de que en grandes territorios, existen modelos constructivos, que significan, un conocimiento específico, de carácter arquitectónico, que es, creo que es muy interesante, lo que mostraba Luke, de las piedras blancas, que van marcando, por donde hay que cavar, para hacer los fundamentos, de la construcción. Es evidente, cuando nosotros estudiamos a fondo, estas arquitecturas, que tienen patrones comunes. Y también, por tanto, es evidente, que quienes las construían, sabían lo que estaban construyendo. Hay especialistas. Y es posible, que estos especialistas, o bien, estén dentro, de cada uno de estos grupos, o estén moviéndose, por zonas concretas. En el caso ibérico, pues yo he puesto ahí, algunos monumentos, porque son más conocidos, o más llamativos, para explicar, que todas las construcciones, del área occidental, que se caracterizan, por cámaras, heptagonales, hexagonales, con corredores cortos, o con corredores largos, tienen pautas, bien reconocibles, y diferentes, entre el suroeste, y la zona, que llamamos interior, que estaba pintada, en marroncillo. que comparten esas arquitecturas, que hemos llamado interiores, con cámaras, mucho más circulares, que tienen más de nueve ortostatos, se comparten por igual, en ambas mesetas, y llegan hasta la zona, del País Vasco, donde se está construyendo igual. Pero no solo se construye igual, se están compartiendo, el mismo tipo de materiales. Esas arquitecturas, son tan antiguas, como algunas de las cámaras pequeñas. Luego, no podemos hablar de evoluciones, y en ese sentido, hablar de arquitecturas identitarias, bueno, parece hoy día, más razonable. No tenemos, ni un solo inventario, más actualizado, que el del Georg Ibera Leisner. Digo, inventario global. Hay muchísimos inventarios parciales, afortunadamente, de las distintas zonas, que se han intervenido, en la península ibérica. Pero nos falta, una referencia global, que actualizara, ese conocimiento, que sería algo muy interesante. Porque, por ejemplo, no podemos aquí, poner encima de la mesa, un número de enterramientos, que llamamos megalíticos, de arquitecturas en piedra. Pero no olvidemos, aunque no vamos a hablar de ello, que toda la zona levantina, tiene abundantísimos enterramientos colectivos, realizados en cuevas naturales, con el mismo tipo de ajuar, que los monumentos megalíticos. Pero que esos enterramientos en cuevas, existen en toda la península ibérica, menos en Galicia, hasta el momento. En mayor o menor medida. Quiere decirse, por tanto, que hay otros muchos muertos contemporáneos. Si a esos otros muertos contemporáneos, les sumamos los de los pequeños monumentos, que estamos diciendo que en muchas ocasiones comparten cronología, bueno, probablemente estamos hablando de que en la península ibérica, en estos momentos tenemos una demografía muy sustancial, que quizá explica no solo la variedad, sino la calidad de las construcciones, la especialización de las construcciones y de las personas que las construyen. Por eso, nosotros en este curso queríamos ir un poco más allá de explicar las arquitecturas y la cronología, que claro que hay que explicarlo, sino buscar algunas líneas para entender mejor cuál es la posición del megalitismo ibérico en la lectura general del megalitismo europeo, que sigue siendo, como decía Luc, en ese sentido más difusionista, y cómo nosotros tenemos aquí algunos elementos que nos permiten valorar la idea de que los procesos que se están llevando a cabo para levantar grandes piedras y utilizarlas como cámaras en las que reunir antepasados, bueno, pues son muy similares, son bastante parecidos, pero que la potencia de la península ibérica en su variedad arquitectónica y en sus especializaciones y capacidad de intercambiar materias primas es mucho más importante y probablemente tiene un peso mucho mayor para entender estas sociedades y la economía de estas sociedades en el sur de Europa y es un poco lo que yo pensaba proponer hoy. Tenemos muchos problemas de nomenclaturas. Es decir, el hecho de que algunas palabras están dando a entender cuestiones que hoy día cada vez vemos que no son tan fáciles de desbrozar. Nos queda claro, porque tenemos muchos indicios, de que hay enterramientos colectivos mesolíticos, tanto en la zona del Tajo como algunos yacimientos como el Collado y muchos otros, que cada vez se conocen mejor y nos están diciendo que el hecho del enterramiento colectivo, al igual que sucede en la zona atlántica francesa, pues también existe en la misma medida. Pero aquí se ha desarrollado mucho la idea de enterramientos protomegalíticos, que es una manera de integrar algunos monumentos que están hechos en piedra y que incluyen más de un individuo enterrado para proponer, porque la palabra protomegalitismo sabemos que es algo que es antes de los megalitos y digamos que de alguna manera se entienden como elementos que luego darían lugar a los megalitos. Pero tenemos un problema y es que todos esos enterramientos los conocemos muy bien en todo el neolítico europeo, como estaba explicando Luke con anterioridad, en unas fechas más o menos semejantes, pues cuatro o quinientos no estaría más que dentro del quinto milenio pues tenemos el conjunto de los sepulcros de Fosa y muchos otros que nos están diciendo que se construyen piedras, que hay cementerios organizados, pero que en paralelo se están construyendo monumentos megalíticos. Así que tenemos cierto problema con algunas terminologías que se vienen imponiendo para valorar la hipótesis de que el megalitismo ibérico es antiguo. Es que, vamos, yo creo que a día de hoy los que nos dedicamos a esto no nos cabe duda de que es un megalitismo antiguo. El problema que tenemos, como también lo tenemos en el resto de Europa, es tratar las fases más antiguas de estos primeros megalitos que en principio no parece que tengan una relación directa de antecedente y derivado con estos ejemplos. La primera cuestión o el argumento más fuerte que se utilizó para decir que en Bretaña los monumentos megalíticos eran los más antiguos de Europa era que había menides más antiguos que los dólmenes y que muchos de ellos se habían incorporado para construir los dólmenes. Bueno, pues en la península ibérica hay muchísimos menires que se han reciclado para construir dólmenes. No tenemos su cronología por el momento, pero hay muchos, hay el trabajo de Calado ya famoso y muchísimos otros. En el resto de Europa también se ha valorado la idea de que no solo hay menires aislados que se han recuperado para construir dólmenes, sino que hay auténticos edificios, como es el caso de los cromles, vamos a llamarlos edificios, que conforman un levantamiento totalmente artificial, que fueron, en algún momento, sirvieron para construir monumentos megalíticos. Son famosos los casos de New Range, de Bricelín, podríamos poner muchos. Bueno, pues en la península ibérica los trabajos recientemente de la documentación arqueológica del dólmen de Soto que realizó Linares, pues han demostrado que el primer edificio del dólmen de Soto es un cromlech. Y así, con esta imagen de la restitución de lo que es el dólmen de Soto, también tenemos otra imagen que no hemos visto hasta el momento de lo que es un megalito. Un megalito no se ve. La imagen que nosotros tenemos de los monumentos en piedra es en realidad la ruina de ese monumento porque ha perdido el túmulo que es la parte superior que estamos viendo ahí, esa especie de colina artificial y que deja solamente un hueco de acceso para entrar pues con los enterramientos o con las cosas que se hagan dentro de estos monumentos. También tenemos en la península ibérica pues lo que podríamos llamar estelas fundadoras, estelas antiguas que se han recogido de monumentos anteriores a estas construcciones y que se han integrado en los dólmenes, ¿no? Una de las más famosas en las de Tableau de Marchand, también en uno de los conjuntos de la Bretaña francesa. Y aquí vemos en la planta del dólmen de Soto la losa frontal que está partida en su zona superior pero que conserva la fosa original donde se incrustó, o sea, está en su posición estas fotos de las excavaciones de Linares y señalada a la izquierda una gran losa que no es normal en ningún corredor de ningún sitio de ninguna arquitectura que probablemente forma parte de una misma estela que estaba clavada antes de construir el monumento y en torno al cual se construye el monumento por las cronologías que se han obtenido en la excavación pues sabemos que eso está pasando antes de los inicios del cuarto milenio antes de la era. Claro, no sabemos exactamente cuándo pero sí podemos saber que antes del dólmen de Soto que hoy por hoy es uno de los más antiguamente datados en la península ibérica pues hubo otras construcciones. Pero quizá lo más interesante de ese monumento es que no sólo recogió menires antiguos como los que tenemos ahí en la imagen a la derecha sino también una estatua menir reutilizada de la que ya Oberbayer observó que estaba puesta boca abajo como se ve a la izquierda y la tenemos arriba a la derecha. ¿Por qué insisto en esto? Porque tendríamos entonces una de las cronologías más antiguas para las estatuas menir del sur de Europa que conocemos muy bien en algunos ámbitos especialmente en la zona suralpina y en el sur de Francia. Y por tanto nos está diciendo no sólo que en la península ibérica están sucediendo procesos semejantes de retoma de piedras antiguas sino que esas piedras antiguas tienen codificaciones que nos permiten hablar de conectividades específicas. Esta parte me parece muy importante porque además nos abre nuevas lecturas a lo que podemos esperar. En concreto en Huelva en la actualidad se está interviniendo en el sitio de la janera donde tenemos cronlech alineamientos y menires que aún están en pie como el que demos a la derecha con algunas decoraciones iguales a los menires que se han retomado en la construcción del dolmen de Soto. Otra de las referencias que pueden relacionarnos las fases más antiguas del megalitismo ibérico con las fases más antiguas del megalitismo bretón es la hipótesis de que también en Bretaña algunos de los monumentos decorados hubiesen tenido pintura. Este es el caso de la cámara H de Varnenez donde estuvimos trabajando para determinar la composición de los pigmentos que ven ahí en color negro mejor se ven con el calco y en la parte superior el grabado de una figura humana y unos golpes a la zona de la derecha que nos permitían pensar que Varnenez que es uno de los túmulos más antiguos de Europa con cronologías carbono 14 que así lo dictaminan pues podría ser también podría haber recogido también monumentos piedras más antiguas o monumentos más antiguos. Esto coincidía con la idea de Luke que si ven abajo la planta de la cámara H a Luke siempre le pareció que la cámara tenía alguna reestructuración porque no casaba su construcción con el resto de las construcciones que se conocen en este túmulo. así que con estas dos ideas Luke con su equipo trabajó y excavó demostrando que debajo de la cámara H de Varnenez lo que hay es otro dolmen. Esta hipótesis ya no es una hipótesis ahí está demostrada y estamos viendo cómo se puede demostrar en otros monumentos megalíticos luego realmente deberíamos de plantearnos que el hecho de no tener cronologías aún para esos monumentos más antiguos no puede interpretarse como que esa antigüedad no es demostrable lo es porque ya tenemos una digamos relación arqueológica evidente en la península ibérica las cronologías que tenemos de inicios del cuarto o de finales del quinto incluyen sistemáticamente piezas retomadas de monumentos anteriores. Si esos monumentos anteriores son dolmenes entonces a lo mejor lo que tenemos es un megalitismo solapado por el megalito siguiente que se ha construido y por tanto no podemos hacer una categoría de estas cronologías por la discusión que se hace en este sentido o como hemos visto el dombate pequeño que se suele llamar y el dombate grande que se agrupan en el mismo túmulo y por tanto nos proponen que hay como digo una relación entre ambos. Decía antes que bueno ya lo ha dicho Luke que el arte megalítico fue un descubrimiento muy temprano que realmente permitió dibujar a quienes construían esos megalitos con personas que tenían una ideología que plasmaban en la decoración de sus sepulcros y es cierto pero la decoración de sus sepulcros tiene formas más propias de unos áreas de Europa que de otras. Es muy interesante que si nosotros miramos las decoraciones como lo que son como lo que son es decir elementos arqueológicos con una física los podemos tocar que es decir existen no son una entelequia si los miramos de esa manera nos dan tanta información como las cerámicas que se parecen unas con otras y aceptamos que tienen ese parecido. Es muy interesante que todas las primeras decoraciones antiguas de Bretaña y de la península ibérica se centran en los mismos ámbitos temáticos e incluso con las mismas técnicas. por ejemplo las hachas enmangadas o los báculos que son objetos que conocemos luego que sabemos que han servido para desbrozar para trabajar la tierra para cortar árboles también pudieron ser usados para romper cabezas pero en fin en principio son objetos de trabajo de la misma manera que los báculos bastones callados se han relacionado con el pastoreo. Mira que interesante que la pieza que tenemos ahí Monteda Ribeira o sea a la izquierda tenemos menires del ámbito bretón y a la derecha menires del ámbito ibérico. El único lugar donde se conocen báculos dentro de los monumentos megalíticos como una ofrenda con los muertos es en la península ibérica. Y nos da bastante que pensar sobre qué elementos orgánicos dan lugar a este tipo de representaciones. Es muy probable eso hace mucho tiempo que lo recogieron algunos prehistoriadores del norte de Europa que tanto los menires como algunos de estos objetos pudieran haberse hecho en madera y por tanto que tengamos cronologías bastante más antiguas de las que tenemos. De hecho nosotros tuvimos la oportunidad de publicar un menir de madera de las islas británicas con una cronología muy antigua. Yo creo que hay muchas cosas que nos van a sorprender porque ahora miramos de otra manera. Y en este sentido como decía estas conectividades son un dato que no podemos obviar porque por el momento no están documentados en ningún otro lugar de Europa. Esa retoma de piedras más antiguas que hemos visto en Soto por ejemplo también con hachas enmangadas y con báculos la tenemos en alberite. yo creo que se ven bien las hachas enmangadas del ortostato de la zona de la derecha y abajo tienen algunas de las cronologías carbono 14 del monumento en cuestión que nos dice que ese monumento está hecho a inicios del cuarto seguro probablemente a finales del quinto milenio y ya tiene piezas retomadas con una decoración que es muy semejante a la fase más antigua del megalitismo bretón como las hachas que tenemos ahí en la zona superior. Por tanto en la primera parte de la argumentación que justifica que los monumentos bretones son los más antiguos de Europa y los que dieron lugar a todos los demás basándose en la recuperación de piedras antiguas con decoraciones específicas la península ibérica también lo tiene. Es más a cada monumento que trabajamos para documentar cómo son las piedras y qué tienen sumamos más referencias de ese tipo hasta el extremo de que parecería razonable suponer que una gran parte de los monumentos megalíticos que conocemos antiguos han sido construidos con piedras más antiguas aún que era una sistemática bastante generalizada mucho más de lo que podíamos imaginar con lo que sabíamos en Bretaña en los años 80. otras novedades se han asentado en lo que hoy sabemos del megalitismo peninsular son las construcciones en piedra en barro y probablemente en madera que además de ser muy semejantes a algunas que conocemos en el continente europeo nos han propuesto cronologías de finales del quinto no vamos a detallar ahora en la parte superior tienen la velilla y los zumacales que son monumentos antiguos yo creo que no estaría mal ya que se han acostumbrado así a mirar en el entorno o sea los zumacales tiene una especie de cinturón de color más claro que probablemente es una fachada de barro en un momento determinado del uso de la construcción y abajo monumentos también de barro pero más recientes que nos dicen otra cuestión muy interesante que se repite por igual en las arquitecturas en piedra y es que se construye hay una tradición determinada para construir y esa tradición continúa a lo largo de todo el ciclo en que se construyen megalitos muy interesante también que al igual que se recuperan piedras probablemente se están recuperando cadáveres y también objetos ¿por qué digo que se están recuperando cadáveres? en algunos lugares de Europa ya hace mucho tiempo que lo dijeron nuestro colega en Bugón algunas cronologías hechas de carbono 14 sobre individuos son más antiguas que las que teníamos de referencia de la construcción y nosotros en el centro sobre todo donde hay más restos humanos y se han podido datar tenemos en casi todos los sitios alguna fecha que se nos va por arriba fechas más antiguas que son de muertos que están al interior de estos monumentos pues claro podemos decir pues son fechas malas no digo yo que no solo que me llama la atención porque repiten un poco las mismas cronologías que estamos viendo en otros lugares de Europa y que han servido para proponer que es posible que algunos monumentos se construyan no solo reciclando piedras antiguas sino recuperando cadáveres antiguos y para nuestra sorpresa recuperando elementos de adorno como estas espátulas tipo San Martín el Miradero por cierto en la manera de construir de hacer este tipo de piezas muy semejante a algunas piezas del continente europeo con unas cronologías más antiguas que todos los muertos del lugar donde estaban donde les acompañaban y por tanto esta idea de que no solo tenemos proyectos diferentes y que los monumentos se construyen y se vuelven a construir sino que los monumentos tienen movimiento también en su interior que los cadáveres se resitúan se recuperan de otros sitios de la misma manera que los objetos y que nos da una idea del megalitismo de la península ibérica muy dinámica en el mismo sentido que la que hoy puede ofrecer el megalitismo en el resto de Europa ahí tenemos la posición del túmulo del castillejo en Toledo por poner un ejemplo de los materiales que aparecen en estos monumentos megalíticos eso es una reconstrucción infográfica de cómo sería el túmulo que está hecho de barro y piedra pequeña con bastantes enterramientos en su interior y como decía con el mismo tipo de materiales tanto para las arquitecturas de piedra como para las arquitecturas de barro así que somos nosotros las que los diferenciamos de hecho cuando empezaron a documentarse se pensaba en situaciones que eran enterramientos rápidos de algo violento o de una epidemia y siempre se pensó que eran más antiguas o más recientes son iguales tienen las mismas cronologías que las arquitecturas en piedra y como digo los mismos materiales que demuestran además que se han intercambiado cosas con otros lugares como por ejemplo pues hay presencia de varicitas hay conchas marinas etcétera en lo que no nos vamos y como decía antes se recuperan piedras insisto pero hay que mirar que tienen las piedras es que las piedras del dolmen de Navalcán son exactamente tienen las mismas representaciones que tenemos en algunos monumentos del Algarve en algunos monumentos del occidente peninsular por tanto ya nos están marcando como tenemos en el interior de la península ibérica conectividades con la zona continental que ya hemos citado como tenemos conectividades con el área bretona y como tenemos dentro de la península conectividades con estos distintos puntos pero no debería de extrañarnos nada porque en el neolítico anterior todas esas conectividades existen tenemos redes conformadas que no sé por qué iban a desaparecer justamente en un momento de tanta intensidad de ocupación como la que tenemos aquí hemos avanzado mucho en la idea de cómo considerar los megalitos de considerarlo como una unidad en sí misma a considerarlos como un lugar a partir del cual tenemos que empezar a trabajar para encontrar más evidencias de la posición de esos grupos en el territorio es el caso del dolmen de Azután y el trabajo que hicimos con nuestros colegas del DAI y todo el equipo de la Universidad de Tübingen detectando en el entorno del dolmen de Azután varios recintos de foso uno de ellos excavado con cronologías del sexto y del quinto milenio que son muy interesantes para las fechas antiguas que tenemos del dolmen pero una de las cosas que hemos podido detectar muy próximo al dolmen son cuevas artificiales que no están excavadas esto forma parte de lo que habrá que hacer en otras vidas pero en fin no están excavadas pero por el contrario si tenemos cuevas artificiales en otros lugares del ámbito de Toledo es decir en la zona interior donde se suponía que ese tipo de registros no existía y que nos abre la ventana a plantearnos no sólo que hay una ocupación muy intensa de todos estos sectores sino que estas ocupaciones muchas de ellas del tercer milenio están asociadas a Campaniforme precisamente en el área clásica de lo que llamamos territorio Cienpozuelos es decir del lugar donde se había definido el Campaniforme como un hecho individual como el cambio entre la colectividad y los primeros enterramientos individuales y ahora justamente toda esta zona del Guadarrama es uno de los mejores ejemplos de Europa de enterramientos hipogeos en necrópolis bastante amplias con una yo diría luego lo vamos a ver hiperrepresentación de objetos de prestigio esto hay que trabajar mucho en ello porque es interesantísimo tenemos pocas áreas en Europa donde dispongamos de evidencias que nos hablan de esas hiperrepresentaciones de oro varisita ámbar marfí etcétera como algunas de las que tenemos en la península ibérica y tenemos además todo un conjunto de áreas que reúnen grabados al aire libre menires etcétera que se conocían desde los años 70 y que si las usamos como referencia para buscar ocupaciones humanas que se asocien que tengan sentido en conjunto con los megalitos como hemos dicho en el caso de Azután es decir que haya gente viviendo allí y poniendo allí a sus muertos pues con el trabajo de muy distintos equipos españoles y portugueses pues se llega a un mapa como el que tenemos aquí de una de las mayores aglomeraciones de monumentos megalíticos áreas de habitación menires grabados y pinturas de toda Europa en una zona estrictamente interior en la que aún queda mucho por trabajar y aquí está Enrique Cerrillo que sabe que todavía en Extremadura hay un enorme campo abierto y él lo va a explicar porque con las detecciones del IDAR se han podido encontrar muchísimos más monumentos otra de las cuestiones que hemos aprendido es que no sólo los megalitos están en relación con recintos de foso lugares donde se vive etcétera sino que tenemos que trabajar con la necrópolis en su conjunto porque los monumentos con los que estamos trabajando cambian mueven cadáveres quizá dentro de la propia necrópolis y probablemente cambian de funcionalidad a lo largo del tiempo de uso del monumento es muy interesante que cuando tenemos datos suficientes como es el caso de Catillochu que tiene dos monumentos juntos el monumento pequeñito con fechas antiguas no tiene absolutamente nada dentro y el monumento grande tiene restos humanos adornos etcétera el monumento pequeño solo tiene estelas bueno pues es posible que la función de un monumento antiguo se retiren de allí los restos humanos y pase a ser una función diferente es un lugar de culto a los ancestros es un cenotafio es desde luego un lugar diferente algo que estamos empezando a ver también en muchos otros lugares de Europa los monumentos son al final en muchísimos de los casos una especie de santuario de culto a los ancesos en el sentido de que se siguen utilizando poniendo depósitos al exterior que resultan visibles como es el caso del monumento de Lagunita que tiene delante estas pequeñas estelitas que son estelas que recuerdan bastante por lo que significa algunas exposiciones de pequeñas estelas como las que conocemos muy bien en el norte y que apuntan a otra idea que yo creo que es muy interesante nosotros estamos viendo que están al aire libre absoluto son pequeñas piezas no pesan demasiado y da la impresión cuando excavamos las necrópolis completas que el monumento mayor el más decorado el que a veces tiene menos enterramientos reúne una enorme cantidad de estelitas probablemente reuniendo todas las referencias ancestrales de toda la necrópolis que se han ido acaparando en un solo lugar esta hipótesis nos propone que las necrópolis como decía antes son un lugar de actividad no solo dentro del monumento sino fuera del monumento los trabajos de Linares en el Pozuelo han dejado ver que al margen de los túmulos se construyen terrazas con estelas en la edad del bronce esta es otra potencialidad del ámbito ibérico porque los lugares largos de ocupación larga nos ofrecen una información única de cómo esos usos se continúan en vigor no solo en el bronce sino como en el Dolmen de Soto nos propone esa estatua con una espada de gavilanes una espada tipo Ría de Huelva con la suerte de que la excavación de Linares en la zona exterior encontró actividad de hogueras y altares con esta cronología de 1100 que aparte es una de las mejores para ese tipo de espadas luego en la edad del hierro todavía los monumentos ibéricos continuaban siendo una referencia para las personas que vivían en ese lugar eran una referencia de ancestralidad y eran una referencia en este sentido viva justamente en un área como la que nos ocupa con tantísimas famosas estelas del suroeste que tienen esa misma cronología o uno de los ejemplos más recientemente documentados de esa idea de movimiento de cadáveres y de sepulcros que pasan a ser lugares que no se utilizan como recintos funerarios está en la necrópolis de Panoría excavada por un equipo de la Universidad de Granada con varios monumentos que podemos ver ahí alineados y uno más grande en la zona baja completamente vaciado sin nada en el interior cuando en los el resto de los enterramientos tenemos muchísimos restos humanos con una estela que se ha montado sobre un altar perdón de barro y sobre ese se ha puesto una estela con los ojitos etcétera hablándonos de nuevo de estos cambios probablemente cambios de funcionalidad la península ibérica para terminar es un lugar que desde hace mucho tiempo en la investigación demostró que que los recintos funerarios son recintos que guardan historias relatos orales fijadas en fijados en las paredes y que esos relatos orales están pintados o grabados como en el resto del megalitismo atlántico con cronologías muy antiguas porque podemos datar directamente la pintura de carbón con la que se pintaron parte de estos lugares son un sistema de datación fantástico pues como el de nuestros colegas daneses en el que estamos intentando profundizar porque nos da mucha información pero esa idea de escenarios funerarios tiene un punto más allá en la reconstrucción de algunas de las decoraciones de estos sitios con imágenes que forman parte como las imágenes de ojos soles que están ahí con las señoras de Montelirio que forman parte de una raíz fuertemente ibérica que como vamos a ver a continuación conocemos en formas muebles y en formas pintadas que ofrecen otra enorme potencialidad para entender cuál es la relación de la península ibérica en el contexto del ámbito europeo porque muchas de estas imágenes son reconocibles en algunas estatuas del sur de Francia en algunas estatuas de los Alpes luego a la par que Iberia ha sido un lugar de amplísimas conectividades y movimientos de materia prima también ha producido o ha influido en algunas de las representaciones gráficas que vemos a lo largo de la prehistoria europea estoy atropellándome muchísimo para poder terminar diciendo que la hiperrepresentación de objetos de prestigio de procedencia foránea que tenemos en algunos lugares de Andalucía en algunos lugares del suroeste ibérico en algunos lugares del interior ibérico y en menor medida yo creo que porque se conoce menos sabemos menos por ejemplo de la zona norte de la península ibérica está dibujando una península que es una auténtica plataforma que tuvo un papel muy importante para mover materiales de prestigio que son los que nutren los enterramientos megalíticos de toda Europa y que ese ámbar del pomo que tenemos ahí abajo o el oro que procede de algunos de algunos de los ríos de la península ibérica se están moviendo por toda Europa y ahí la península ibérica seguro que tiene muchísimo más que decir en los años venideros si tuviéramos que hacer un resumen de cómo nos podemos plantear hoy el estudio de los megalitos en la en la península ibérica yo creo que podemos hablar tranquilamente de política territorial de representación de linaje de utilización de los ancestros como tal culto de ancestros podemos asumir que los procesos más antiguos son idénticos a los del resto de Europa con cementerios neolíticos que incluyen sepulturas en piedra a la par tenemos también materiales muy antiguos piedras muy antiguas decoradas como los menires y las estelas a las que hemos hecho referencia y podemos estar segurísimos de que hay una grandísima expansión de megalitos en la península ibérica con cronologías de 3600 que están por encima o recogiendo materiales más antiguos lo que nos indica que hay fechas más antiguas ya lo sé no nos vamos a poner ahora aquí a discutirlo simplemente hay una expansión muy potente en ese momento y una siguiente expansión también muy potente en torno al 3300 ya con arquitecturas que tienen un punto mayor de estandarización como serían los sepulcros de falsa cúpula pero también tenemos enterramientos más recientes la primera mitad del tercer milenio e incluso parte del segundo milenio sabemos que se siguen construyendo megalitos y en esa parte nos queda muchísimo por hacer tenemos algunas informaciones muy importantes que vienen de la zona sur pero probablemente en los próximos años tendremos más ¿qué es lo que este curso se propone? pues presentar ante un público interesado la potencialidad de un conjunto de arquitecturas de la muerte que lo hayamos pensado alguna vez o no han influido muchísimo en lo que somos la mayor parte de esos monumentos son panteones como los que todavía hoy nosotros podemos reconocer esos panteones conviven con sepulturas más sencillas a veces de carácter individual lo mismo que nosotros expresan una ideología en torno a la muerte en muchísimos casos de la península ibérica relacionada con figuras de carácter solar pues también lo mismo que nosotros de alguna manera y creo que tener la oportunidad de que personas que trabajan en estos contextos puedan explicar pues qué es lo que hacemos y para qué para nosotros es una satisfacción y creo que también es muy importante ser conscientes de lo que tenemos para no perderlo a cambio de cosas que tienen muy poco valor tenemos ahora mismo una serie enorme de proyectos de fotoeléctricas etcétera que en algunos ámbitos territoriales están llevando por delante montones de megalitos que no estaban simplemente ni inventariados porque tenemos muy poca conciencia del valor de nuestro patrimonio más antiguo también porque a lo mejor tenemos que hacer más esfuerzos como los que hacemos ahora en este curso de que podamos ver lo que esto significa para defenderlo con rigor porque probablemente pues esos generadores en cinco años habrá que retirarlos pero pues los dolmenes no van a volver más así que yo aprovecho para pedirles que tenemos que estar muy orgullosos de ese patrimonio y hacer lo posible instituciones como el Museo Arqueológico Nacional y todas las personas que participan en este curso para demostrarlo para hacerlo valer muchas gracias Bueno, Luc y yo somos conscientes de que hemos sido muy intensos o sea así que imagino no sé si tendrán preguntas Buenas tardes y muchas gracias por la clase que ha sido muy interesante yo tengo una duda y es cuando hablamos de megalitismo estamos hablando de construcciones fundamentalmente de tipo necrópolis de enterramientos pero yo también he querido entender al principio de la charla de la clase que había megalitismo también un poco dirigido a la vivienda a vivir dentro de esos de esos de esos tipos de construcciones si no he querido entender mal si lo he entendido bien se podría decir que si en vez de construcciones utilizando piezas grandes de piedra lo que hacemos es transformar una roca y hacer una galería dentro de la roca también tendríamos que hablar del megalitismo o ya estaríamos hablando de otra cosa muchas gracias bueno yo pienso que se referen a la diapositiva donde había sobre la biografía de los monumentos a donde había en el siglo XVII personas que vivían dentro del mundo de Menga no es decir que los megalitos de Europa se hicieron para hacer viviendas eso no jamás lo dijo yo y sí parece que existe pero un poco más lejos en Taiwán en Taiwán sí parece hay megalitos que se interpretan con posiblemente vasos de habitación pero es el único caso que conozco y no concerna el curso de hoy en la que se ha no pero no 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 ¿Cuándo se escava? Eso es otra pregunta. Y hemos tenido en el sur de España, pero hace un rato, el UNESCO organizó una reunión para saber cómo se puede clasificar un monumento al patrimonio mundial que sea megalítico. ¿Cómo se define? ¿Qué definición tiene? Y hemos visto incluso rocas que se tienen con petroglifos que algunos quisieran hacer inscribir al patrimonio mundial como megalíticos. También había una roca a donde había una orientación con el sol que pasía entre una roca y con culto de la edad del bronce. La roca está natural, pero sea un megalito. Eso es más cuestión de vocabulario, creo. pero en este caso nunca se desplazó una piedra. No es que no sea una construcción humana, es una construcción mental, de verdad, pero no es una construcción física. El ser humano que se desplazó a piedras y cuando se ve como decir al megalitismo atrás del mundo en el globo, sobre todos los ejemplos, se entiende muy bien que hay que preservar en términos megalitos, a una construcción física del ser humano, de un lado. Pero no, doctor, también para empezar, dijo yo que lo que es más dentro de nuestra mente es que tenemos que tomar en cuenta que se hicieron con personas que tenían una antología diferente. Y de verdad, en Puerto Rico, por ejemplo, hay megalitos que se desplazaron en una plaza de juego de pelota, que se dice así, del siglo VII al siglo XV, que tiene representaciones, que no es una representación de las personas, sino de la ánima que está dentro de la piedra. Y eso la tradición oral lo dice. Y lo tenemos mismo en los petrógrados, petrógrados. Pues, eso aporta también algo en lo que dijo Mimi, es decir que no se puede de cierta manera, un megalito hecho por la mano humana, pero no se puede totalmente desrumpar por los petrógrados, por el arte simbólico que hay en cuevas, que hay en paredes, y todo eso, por el arte que se representa. No sé, Mimi, si quiere llegar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Nosotros hemos corrido para que hubiera un ratito por si tenían preguntas y porque si no pensábamos que íbamos a dejarlos tan exhaustos que ya no iban a volver a la siguiente conferencia. Muy bien, pues yo espero que nos sigamos viendo estos días y que nos soltemos también a preguntar más cosas que seguro que surgen la próxima, que es la conferencia de Antonio Carlos Valera. También. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias.